queridos amigos soy el tío chente estoy aquí recibiendo un rayo de luz para mandarle al mundo en forma de alabanza tengo en este mensaje un mensaje para todos ustedes amigos evangelistas amigos pastores amigos que me escuchen mi nombre es vicente guerrero y estoy enviando les este mensaje para que entren a esta página y compren una canción para apoyar convivencia fronteras de esa manera ustedes son parte de esta voluntad de dios de apoyar a todas las personas mayores de edad sin trabajo por ahora en la ciudad de tijuana pero probablemente podemos avanzar más si ustedes entran en esta página en esta página de web y compran una canción en city baby solamente les cuesta 90 centavos más lo que manejo y envío creo que cobran o no sé todavía lo tenemos que averiguar pero amigos soy vicente guerrero y quiero que entiendan por favor este mensaje como yo lo entiendo aún el árbol más grande comenzó siendo una semilla muy pequeña y así como esa semilla semilla pequeña pero en el nombre de jesús y de dios trajo a mi corazón sin política ni religión convivencia fronteras y con la compra de una canción ustedes harán la diferencia no nomás en tijuana en un grupo en mi barrio sino tal vez al mundo entero amigos pastores amigos evangelistas amigos que me están oyendo reciban este mensaje de vicente guerrero soy mexicano radico en carson california estoy aquí para servir a las personas mayores de edad en este mundo las personas mayores de edad que necesitan apoyo hasta de sus propios hijos entren y compren una canción y verán la diferencia de la voluntad del ser humano de querer apoyar a los que ya son árboles de sabiduría viva y no deben de ser olvidados ni ignorados tampoco vicente guerrero convivencia fronteras con la luz de dios les saluda hoy y hoy entren a esa página y compren una canción y hagan la diferencia de amor hacia los viejos a los viejos del mundo empezando con el primer taller de artesanías hecho en tijuana por convivencia fronteras unidos hermanos lo haremos